El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha asistido a la inauguración del 50 Congreso sobre Ciberseguridad, TFC SIRT. Durante su intervención, el jefe del Consejo se ha comprometido a trabajar en busca de un ciberespacio libre y seguro que garantice el Estado de Derecho, ya que ha calificado a la ciberseguridad como uno de los grandes retos pendientes de la Sociedad de la Información. La seguridad es una cuestión que afecta al corazón de la democracia. La digitalización es imparable. La adopción de las tecnologías digitales y el desarrollo de la Sociedad de la Información están impulsando la transformación de la economía hacia un entorno digital transversal en nuestras vidas. Pero paralelamente a estos beneficios indudables, se producen nuevas amenazas a las que debemos prestar una atención también global. Puig ha explicado que desde la Comunidad Valenciana se está situando esta problemática en el centro de la acción política y ha defendido que es el momento de dar un paso adelante a favor de la comunicación libre y segura.